La mayoría de los pibes ya volvió a la escuela y en generación hay lugar para todos. Los maestros, los alumnos, los grandes y los chicos. Hoy asistimos a las habituales clases de Manu y seguimos a los más chiquitos del aula, Nico Brusino y Pato Garino. Nuestro amigo y preceptor, Grant Hill, charla en el recreo con dos de los Baby Lakers, Brandon Ingram y Larry Nance Jr. Conocemos a nuestro estudiante de intercambio, Danilo Gallinari, el Tano de los Nuggets. Le hacemos un homenaje a nuestro gran maestro, Luisito Escola, en una fecha especial. Si la clase nos aburre, nos rateamos para Atlanta a divertirnos de la mano de Howard. Aunque la maestra lo rete, Raymond Green se pone los auriculares y nos cuenta cuáles son sus gustos en la música. Y nosotros hacemos los deberes para ponernos al día con el próximo partidazo que trae Deporte B. Para aprender de este maravilloso deporte, nada mejor que el cole de Generación NBA. El mejor básquet del mundo visto con ojos, Sargento. Aunque Nico Brucino no salió del banco, la semana de Dallas empezó con una sonrisa para Generación porque los Mavericks le ganaron a los Nets 105 a 96. Y no se nos caen los anillos para decirlo. Nos alegra, Kenny Atkinson. Eso te pasa por cortar a Escola, querido. Ante Phoenix, el dolor fue doble porque la victoria se escapó ahí nomás. Y porque Brucci otra vez lo vio desde afuera. Fue 100 a 98 para los Suns. Como Toronto no tuvo muchos problemas en despachar a Dallas, la diferencia en el marcador le terminó haciendo un favor a Brucino, quien volvió tras dos partidos y jugó 12 minutos en la caída 100 a 78, aunque solo metió uno de sus cinco tiros. Pero como lo bueno queda para el final, el santafesino se destapó contra Washington, uno de los equipos del momento en el este. En el 112 a 107 de los Mavs, Nico estuvo ahí de su primer doble doble en la NBA, con 11 puntos y 9 rebotes en 23 minutos. Lo mejor, sin embargo, fue esta pavada de elogio que le regaló vía Twitter la joven figura del equipo, Harrison Barnes. Para los Spurs, la semana comenzaba con un partidazo frente a Golden State. Pero tanto Steve Kerr como Greg Popovich se empecinaron en arruinarnos la velada. Los entrenadores guardaron a sus máximas figuras y no pudimos ver ni a Kerry, ni a Green, ni a Thompson, tampoco a Parker. Aunque, claro, tuvimos a nuestro número uno. Manu Ginóbili tuvo 18 minutos y en ese ratito hizo de todo. 6 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias y 3 robos. Con algunos nombres más, San Antonio ganó fácil 107 a 85. El éxito se repitió contra Atlanta, al que los Spurs vencieron 107 a 99, con 22 minutos de Gino, quien volvió a aportar buenos números, pero solo metió uno de sus cuatro tiros al aros. Aunque fue derrota contra los Trailblazers 110 a 106, Manu llegó a su tercer partido consecutivo con al menos 6 asistencias. Es todo un número para el Bahiense, que en su carrera promedia menos de 4 por juego. Damian Lillard y CJ McCollum metieron 62 puntos entre los dos y fueron demasiado para los Spurs, que igualmente celebraron el regreso de la Marcus Aldridge. La corta semana de Pato Garino arrancó fulera, con derrota de Austin Spurs 104 a 101 frente a Canton Charge. El argentino se cargó de faltas y erró mucho, apenas encestó dos tiros de 12. Contra los Raptors, 905 mejoró su tiro y alcanzó los 12 puntos, pero fueron insuficientes y no pudieron evitar la derrota con paliza, 116 a 87. Austin todavía no está fuera de playoff, pero las esperanzas cada vez son menos. ¿Qué tal? Soy Danilo Gallinari, de los Denver Nuggets. Gallinari, on his horse, and he stuffs it in. Gallinari, surprised everybody. Gallinari, great bumping. 4-3, yes. Dribble drive, fade away. Face it in to Gallinari. Gallinari, gallinari. En su adolescencia, Danilo mejoró sus habilidades cuando el campus Básquetbol Sin Fronteras de la NBA llegó a su país. Ahora, él mismo es el embajador de ese programa. BWB meant a lot for me. I started the first time as a player when I was 15, and now to be able to be a player teaching the young players. Never stop the dribble here. Then don't pass it, don't pass it, jump it. I think it's a great opportunity for them and for me. From the middle, you can create everything. If we send everything to the baseline, the chances of making the basket go low. To see the game becoming more global and global is something that I thought it was, you know, a goal for the NBA, and I thought the NBA did an unbelievable job making it more and more global, and I think it's going to just keep growing. Now Catherine down the middle to Gallo, and he puts it in. The type of music that describes my game is reggaeton. Gallinari rocking back and makes his first bucket. In to Gallinari, and Gallinari lays it in. Basketball makes me feel nervous, happy, and very excited. And off Moutier. Zips it into the corner, Gallinari. Yes! First time that I dunked the basketball, I was 15 years old. I was not as tall as I am right now. It was a great feeling. Skip it to Gallinari. Strong. I need to be aggressive and go, especially going to the foul line and get some fouls. It's a part of my game that I need to do every night. Gallo! My team is behind me at the right spot at the right time, so it's a team effort. For Gallo three, got it, nothing but net. Now I'm back healthy, back playing. The way that I want to play, everything is going very well for me right now. Gallinari, a fadeaway. My goodness. Every NBA player will always say to you that the time goes by very fast, and you know, it was just yesterday when I got drafted. That's what it looks like to me, so that's why you need to be consistent and use every game and all the time that you can as a player to enjoy it. Hoy en día a nadie le sorprenden 40 puntos de un jugador de los Rockets. Con el Barba Harden como amo y señor del equipo suele pasar bastante seguido. Pero hace un tiempo no era tan así. En 2010, los hinchas de Houston llevaban casi tres temporadas sin disfrutar de un basquetbolista que dejara las redes prendidas fuego desde los 47 puntos de Tracy McGrady en noviembre de 2007. La racha se cortó cuando nuestro Luis Escola jugó el mejor partido de su carrera NBA. El lunes 13 de marzo se cumplieron siete años de los 44 puntos que el argentino le metió a New Jersey. Hay cosas que no cambian nunca. Aunque todavía no se habían mudado a Brooklyn, los Nets en aquel año eran los peores de la NBA. Y Luifa se aprovechó metiéndola de todos lados. Acertó 20 de sus 25 tiros y capturó 12 rebotes. Después de un primer tiempo parejo, el gran capitán argentino metió 28 puntos en la segunda parte y condujo a los Rockets a la victoria 116-108. Por su juego, su liderazgo y su disciplina de trabajo, Luifa dejó un gran recuerdo en Houston. De hecho, se ganó este homenaje en su última visita al Toyota Center. También dejó ese partido para el recuerdo. Uno de los mejores de su vida. Dex, looking for teammates to run with him. Trailing, wide away. 3-pointer, 10. Y esto es un golfe. Y esto es un golfe. El Hawks win against San Antonio. We're coming along. I think it's a process still. We see a lot of improvement. We like the way we're going. We just got to continue doing it. Tabo out to Paul. Now left side Dennis Schroeder. Three-pointer by Dennis is good. The Atlanta Hawks have won their fifth game in a row. We're coming together great. You know, our chemistry has continued to build. We enjoy playing with each other. And Atlanta has won six in a row. We're a selfish team. And we give everything that we have, every possession down the court. What a save. Seth, a low shot. And the Atlanta Hawks have made it seven wins in a row. I just feel like we have a lot of guys that are playing well right now. A lot of guys playing with a lot of confidence and sharing the ball well. Dennis Schroeder back on the left side. Kent Bazemore for a three, and he's got another one. And the Hawks come up with a big win. I love the culture right now. We're in a good spot, you know, mentally, physically, spiritually, and it's good to be a Hawk right now. Delaney, up top, Humphreys failing it from three. Good again! And the Hawks are going to win the game. And they won nine out of ten. Here we go, let's go, motion, motion. Execute. Good, good talk, Dennis. Talk to them. Everybody talk. No muchos hablan del vuelo de los halcones de Mike Buddenholzer, pero Atlanta, en silencio, se acomodó en la conferencia este. Our group's very comfortable with who we are and, you know, what's important to us. And being under the radar or if we're not, it really doesn't matter. I think, you know, how we're playing and what we're doing on the court is what we're focused on, and nothing else really matters. This is exactly what we just talked about. We can take better care of the ball. We're going to start with a half-court play. We're going to get a little bit better, a lot better in our half-court. We've shown some signs of being able to be a great team, but there's still a lot of room for improvement. So I think that's the exciting part, and the sky's the limit. Great job. Defense on three. One, two, three. Grand responsable del éxito de Atlanta es Paul Millsap, quien con 11 temporadas de experiencia ayuda al equipo en cada área del juego. Además de los veteranos, los Hawks también tienen uno de los bases más prometedores de la NBA, Dennis Schroeder. Dennis Schroeder. He's an incredible talent. Dennis turns that corner, gets in, and scores. The way that he played with an edge, I think that's something that the team welcomes, and everybody can feed off of that. Dennis Schroeder down the lane. Dennis off the glass and good. Then the Hawks take the lead. Dennis is one of those young point guards who are just now learning to really play this game. Great feed by Dennis. And I think so far he's done an unbelievable job, and he's only going to get better with time. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Oh, my goodness. We're back. Man here by yourself. Push, push. Get back. Oh, hey, 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 more, more, more. High, 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 high. High, high, high. Red, red. Hey, 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 hey. En la pintura, la llegada de Dwight Howard, que volvió a su ciudad natal, ha sido clave. Dwight Howard. Dwight James. The physical presence and the force that he plays with on both ends of the court. And Superman también le aporta diversión al grupo con su peculiar personalidad. He's a character. Hey, hey, yo, yo. He's entertaining the team, you know, bringing the team together. Put some respect on my name. I think he's got a great energy, great personality. I think the guys are enjoying having him as part of our group. Los Hawks se autodefinen como un equipo sin egoísmos y trabajador y creen que esto les servirá para el último tramo de la temporada. The second half of the season. We want to try to get better every day. Not talk about it, but be about it. And if we continue to take practices, game, film, everything that we do serious, I think we can be that team who can come out to the East. Boba Taddeus. Hello. Durant blocked by Ingram. Ingram blocked him from behind. Cross Gordon. I'm here with Brandon Ingram, Larry Nance Jr. And I got to ask the question. I grew up a Lakers fan as a kid. So what's it like being a Laker? You know, it's a dream come true. I mean, you think basketball and I'm kind of the first team you think of as a Laker. Being able to look up and see 16 trophies is a pretty good feeling and we're hoping to add something to that. Now, the Lakers, you're a young team. You guys are playing well. What's clicking right now for you? Offensively, I think we can score with anybody in this league. The Lakers can score. Randle all the way to slam it home. I think we're ahead of the process right now. It's coming in day in, day out. It's getting better. Now to the good one for Ingram. And a W. Right there it is. No wonder who Broughton wants Brandon Ingram running point forward. So inside stuff, we like to have a little fun. We always have to have some sort of like game element. I am going to mention a teammate of yours. And I want you guys the first word that pops up. Come to mind, all right? So here we go. D'Angelo Russell. We're going with Ice. Lou Williams. OG. I can't believe it. I remember when Lou first came in the league. I was an OG. Now he's the OG. That's crazy. Now I'm going to ask you about each other. Brandon Ingram. Future. Future. All right. Larry and Nance Jr. Outblooded Beast. Nance Jr. All right, so y'all have a new coach this year, Luke Walton. What makes him so effective? Oh, he's a great guy. He comes out here and he works just as hard as us when he gets on the court. Keep moving. Keep moving. Pin away. Julius, pin away. He's a player's coach, but at the same time, like, when we need a fire lit under us, he'll just know. Get a stop. Goal. Let's get a stop. Goal. I love that we're having fun out there, but we ain't finished our job yet. I want to come here, inside stuff, versus the Los Angeles Lakers. If I win, I get a 10-day. Okay. And if you guys win, I'll do a deep six. All right. All right? We'll put 36 on the clock and I'll be like, old school. I'll get out here. All right? We good with this? Is that a good bet? All right, here we go. All right, here we go. A little game of knockout. All right. I need a 10-day. Oh, yeah. I need a 10-day. Get him! That's it. Get him! Gamer! You know the expression, respect your elders. Respect your elders. You know the expression, right? Here we go. I'm going to give you a chance. Well, hey. Keep working, y'all, fellas. So, a bet's a bet. I got to do the deep six. A bet's a bet. I'm here to watch. On your mark, set, go. Woo! Oh, man. Hey, that looks like it hurts. They're like a limp. Yeah. Hard-working Drayvon Green of the Golden State Warriors. Drayvon Green is one active player. Therefore, he has a motor, he has heart. What a tough guy. Drayvon Green with a steal. Drayvon Green riding in. Dury the other way. Bounce pass. Drayvon running the floor to the rim with a right-hand slam. Drayvon Green. When I talk about music before games, it all depends on the mood that I'm in. You know, if I'm up too high already, I have to listen to slow music and kind of bring myself back. The game slows down. He plays at his own speed. It just depends based on the feeling that I'm having that day. I have a stylist. He does a great job, you know, of finding the things that I like and bringing them, presenting them to me. I don't think he has home outfits in Roadhouse. Oh, yeah, he has outfits. It's pretty amazing and, you know, it's been something that I've really enjoyed having. Hungry. Hungry. I'm so hungry. Pre-game meal for me, when I'm at home in Oakland for games, it's usually a sandwich from specialties. You gotta feed the big fella to keep him happy. Green with the jam. Thompson fed him. He's gonna get all he can eat this year. Favorite city to visit on the road. Obviously, going back to Detroit is always fun for me, just because it's home. Tramon Green out of Michigan State. That would be number one for sure. Just because I love going back home. How did you get the name Isaiah? My dad was a big basketball fan. And he made a wager, made a bet with his best friend saying that the Pistons beat the Lakers and he'll name his son Isaiah. It's funny because everywhere I go, they think you're my father. Look what they know. I mean, we're not related. Well, they're probably confused because I tell everybody, yeah, that's my father. You know? Este jueves, a partir de las 21.30 y en la pantalla de Deporte B, llega un partido de esos que, si no los ves, te arrepentís. Memphis, San Antonio. Los Grizzlies necesitan despertarse con urgencia de la modorra que traen desde mediados de febrero. Llevan ganados apenas un puñado de partidos y se caen en las posiciones como si fueran por un tobogán. Por ahora, se mantienen en zona de playoff, pero si siguen así, se van a quedar afuera. Dependen, más que nunca, de sus jugadores franquicia, Mark Gasol y Mike Colley. Sucede que el entrenador, David Fitzdale, sostiene al equipo en ellos y los rodea con nombres que van cambiando continuamente. Hay 11 jugadores que promedian casi 20 minutos. Jamajal Green no termina de explotar en la pintura y eso hace que Zach Randolph, aunque arranque de suplente, siga siendo una pieza clave a los 35 años. Es el tercer anotador y el máximo reboteador de Memphis. Los Spurs están mucho más cómodos, ya clasificados a la postemporada y hasta amenazando a los Warriors con quitarles el 1. Además, las buenas noticias llegaron rápido después del golpe que había significado el diagnóstico de arritmia menor en el corazón de la Marcus Aldridge. El alapivot volvió a jugar esta semana y la alegría fue total. No te lo podés perder, Memphis San Antonio, este jueves a las 21.30, como siempre, en DeporTV. Nos gusta el show, nos gusta el baile y nos encantan las grandes tradiciones. Nos sumamos a San Patricio y como una festividad que tiene todo eso junto, en Generación ya nos preparamos para celebrarlo. Como ya están haciendo en Boston, donde las chicas de los Celtics empezaron con la danza. La verdad, no sé cómo siguió el partido, pero a ellas les ponemos un 10. Sí, viejo, un 10, como las mejores de la semana. Y si hablamos de show, hablamos de circo. Demar DeRozan pone la fantasía. En la 9, Jalen Brown, uno que se está acostumbrando a aparecer por acá. Y con perditas de este estilo, es lógico, claro. En la 8, Jamal Crawford con una sorpresa. Esperabas un crossover. A los 36, Jamal sigue sorprendiendo. En el 7, el albañil, John Wall. El base es tan bueno que tira un ladrillo y lo emboca. En el puesto 6, J.R. Smith juega Hermoso. Se pone el moño y te sirve la bola con estilo. En la 5, ya vas a ver. Allá vas, entre las Napier. De salón. Perdón. En la 4, cuando mencionamos al circo, nos faltó este malabarista. No lo busquemos más. Con ustedes otra vez, Kairi Irving. En el puesto 3, Barrilete Letón. ¿De qué planeta viniste? La etapa más el robo de Porzingis es criminal. En la 2, ya tuvimos suficientes circo y jugaditas de lujo. Marvin Williams. A lo bestia, como nos gusta a nosotros. Y el primer puesto es para el Baby Killer. Devin Booker tiene cara de nene buenito, pero te arruina la fiesta así. La fiesta que nunca se arruina es nuestro cierre musical. No nos extrañes que en unos días vuelve Generación NBA. Conral, Conral, año, 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 metálogo Gracias por ver el video.